Id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. En Juan 3.16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero, ¿qué significa su amor por las personas? Bueno, la misma respuesta la podemos encontrar en el resto del versículo. Allí mismo Dios nos revela el propósito central detrás del sacrificio de Dios al entregar a su Hijo. Y dice así, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, y sin excepción alguna, pienso yo que todo cristiano que es nacida nuevamente en Cristo Jesús, puede interpretar Juan 3.16 de esta manera. Porque de tal manera me amó Dios a mí, me amó Dios a mí, que envió a su unigénito Hijo para salvarme a mí, y así no perderme. Y este, mi querido hermano, hermana, es un evangelio personal. En la historia hubo un misionero que a menudo abrazaba un globio terráqueo entre su pecho, y lloraba por la condición perdida del mundo. Pero su visión global fue marcada por la compasión por las personas. Con esto quiero decirte que tú y yo también como cristianos tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a nuestro mundo, compartiendo así también con toda criatura las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así, de persona a persona. Desafortunadamente, a menudo muchos solo piensan en la Gran Comisión, en términos generales, por así decirlo, misiones extranjeras. O tal vez pienso yo que misión mundial sea un mejor término, por cuanto incluye también a nuestros vecinos más cercanos, que son parte también de este mundo, al que Dios nos ha llamado a compartir las buenas nuevas. Y aquí estamos todos. Al igual que este misionero, yo te digo, abraza tu mundo ahora mismo, por medio de la oración ferviente, al considerar a las personas perdidas en tu familia, en tu localidad, en tu centro de trabajo, luego en tu búsqueda por vivir las buenas nuevas y compartirlas. Espera que Dios abra las puertas de la oportunidad. Amo a Dios, ama su palabra y sé santo. Mi nombre es Joel Agrisoni Robles. Te invito a compartir este video, a darle me gusta y a suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga.